Nunca esperes el momento de una grande acción Ni que pueda lejos ir tu luz de la vida a los pequeños a toda tensión Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla en el sitio donde estés Puedes en tu cielo alguna nube disipar A su lado tu egoísmo cruel Aunque solo un corazón pudieras consolar Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla, 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 brilla en él Puedes con tu luz algún perdido rescatar Brilla, 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 brilla en él Brilla en el sitio donde estés Puede tu talento alguna cosa descubrir Puede tu talento alguna cosa descubrir No tu luz podrá resplandecer Brilla en el sitio donde estés De tu mano el pan de vida puede aquí venir Brilla en el sitio donde estés Brilla en el sitio donde estés Brilla, 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 brilla en él Brilla en el sitio donde estés Brilla, brilla, brilla en él Gracias.